hola hola qué tal cómo está mi queridísima gente de youtube sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal de convocatorias méxico a petición de algunos seguidores y seguidoras de este canal les voy a compartir esta excelente información ya tenemos disponible la convocatoria para ingresar a la escuela naval de la secretaría de marina así es vamos a compartir esta convocatoria que aplica para este año 2023 2024 donde ustedes pueden formar parte de la próxima generación de oficiales navales del servicio a méxico así que prestar mucha atención si estás interesada interesado en la universidad naval para poder participar en lo que viene siendo o a postularte a esta convocatoria para nivel técnico profesional vamos a hablar de un leve resumen miren la escuela de naval de la secretaría de marina armada de méxico está dando la oportunidad para que seas integrante de sus filas ya sea en una carrera profesional o como técnico profesional en sus establecimientos educativos navar navales y en este audio vídeo quiero decirte todo lo que necesitas para integrarte en la próxima generación de oficiales navales y que puedas contribuir y servir al país en primera qué beneficios ofrece la secretaría de marina de méxico si deseas incorporarte a una carrera profesional cadete naval o como técnico profesional alumno naval en la universidad naval podrás gozar de los siguientes beneficios al ingresar como cadete naval o alumno naval te darán una pensión recreativa estudiantil equipo de cómputo alojamiento y podrás tener un servicio de alimentación te proporcionarán vestuario y el equipo que necesites podrás hacer uso del servicio médico y en caso de que quieras puedes hacer uso de las instalaciones deportivas y realizar actividades culturales ahora pasamos al graduarse como carrera profesional vas a percibir un salario cuando egreses de la escuela naval podrás realizar tus prácticas profesionales en las unidades y en los establecimientos navales y al apruebar tu examen profesional tendrás el grado de tenientes de corbeta así como tu título y tu cédula profesional pasamos al graduarse como técnico profesional al igual podrás obtener un salario al egresar de la escuela naval puedes realizar en tus prácticas profesionales en las unidades y establecimientos navales y si apruebas tu examen obtendrás el grado de primer maestre así como tu título y tu cédula técnico profesional serán asignados en los diferentes estados costeros del país en la ciudad de méxico y poder desarrollarse profesionalmente para ambos casos podrás continuar con tus estudios de posgrado en caso de que así lo requieras tanto en el país como en el extranjero en planteles militares como civiles pasamos a qué requisitos necesitas para poder ingresar a la escuela naval antes de que ingreses debes saber el reto que implica el querer formar parte ya sea como cadete naval o como alumno naval tener esfuerzo físico y mental para el estudio orden limpieza disciplina y sacrificio oferta educativa para la carrera profesional de la escuela naval si deseas enfocarte en la carrera profesional puedes cursar cualquiera de estos programas educativos que ofrece heroica escuela naval militar antón lizardo en veracruz ingeniería aero naval ingeniería en sistemas navales ingeniería en hidroga fría escuela médico naval alcaldía coyacán en la ciudad de méxico licenciatura en médico cirujano naval escuela de enfermería naval alcaldía coyacán en ciudad de méxico licenciatura en enfermería naval ahora pasamos a oferta educativa para técnico profesional de la escuela naval escuela de intendencia naval aston lizardo en veracruz técnico profesional en intendencia naval escuela de electrónica naval anton lizardo en veracruz técnico profesional en informática naval y técnico profesional en electrónica naval pasamos escuela de maquinaria naval lázaro cárdanas en michoacán técnico profesional en electricidad y refrigeración naval técnico profesional en combustión interna y sistemas de propulsión y pasamos a los requerimientos que necesitas para ingresar a la carrera profesional sólo participan ciudadanos mexicanos de nacimiento y que no tengan otra nacionalidad sólo pueden participar personas solteras debes presentar tu curb edad mínima requerida es de 18 años y la máxima de 20 años estatura mínima en mujeres 1.58 metros y para hombres 1.63 índice de masa corporal entre 18 y 25 se requiere personas clínicamente sanas tener estudios de nivel machillerato clasificación mínima calificación mínima de 7.5 en cuanto a tatuajes podrás participar siempre y cuando estos no sean visibles y en hombres sea pero no se permiten perforaciones en oreja u otras partes mujeres pueden tener el cabello largo pero recogido si ya perteneciste al sistema educativo normal no podrás participar esto aplica para desertores si quieres participar deberás solicitarlo por escrito a la rectoría de la universidad naval todos los varones admitidos en esta convocatoria deberán presentar su cartilla del servicio militar liberada y por si llegas a preguntarte me aceptarán con la media cartilla te sugeriría que tú acudas directamente a preguntar eso ya que el interés tiene pies si ahora pasamos a los requisitos que necesitas para ingresar como técnico profesional ser ciudadano mexicano de nacimiento sin otra nacionalidad personas que participen deben ser sorteros presentar su curva edad mínima de 18 años y una máxima de 22 años 11 meses y 30 días estatura mujeres 1.58 hombres 1.63 para el índice de masa corporal de 18 a 25 tener salud en general buena clínicamente certificado de estudio concluido de nivel secundaria promedio mínimo de 7.5 si tienes tatuajes estos no deben ser visibles y para las perforaciones sólo se permitirán en mujeres que son orejas mujeres pueden portar cabello largo pero recogido no pueden participar personas desertoras ni con antecedentes anteriores en el sistema educativo naval cartilla del servicio militar liberado para el caso de los varones documentos que se necesitan ingresar para la carrera profesional presentar fotografías con las siguientes características 1 170 por 200 pixeles jpeg o png peso de 400 kilobytes como máximo presentar tu certificado de bachillerato en pdf y comprobante de pago para el examen ceneval costo de 231 pesos mexicanos documentos que necesitas para técnico profesional fotografía 170 por 200 pixeles en formato jpeg o en png máximo 400 kilobytes de peso presentar tu certificado de secundaria en pdf y comprobante de pago de examen ceneval que cuesta 266 pesos ahora el registro en línea para la carrera profesional o técnico profesional para ambos casos es igual proceso crear cuenta registro validación folio ceneval es necesario que realices estos cuatro pasos con mucho cuidado para que puedas tener claro todo el procedimiento el examen ceneval será en línea desde tu casa hay que revisar los requerimientos que se requieren y en las fechas correspondientes ya sea para la carrera profesional o para técnico profesional escuela naval de la secretaría de marina en caso de que quieras informarte sobre esta convocatoria en su totalidad voy a compartirte el enlace en este audio vídeo por aquí tenemos este enlace miren pueden echarle un vistazo y visitar este sitio web de bolsadetrabajo.com portal mx bendiciones cuídense mucho y suscríbanse a este canal de convocatorias méxico adiós